Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Lectos de Continuando con el gameplay de Assassin's Creed 4 Black Flag Bueno, llegamos a donde estaba James Kidd, ¿no? Que hemos pasado por un huevo de asesinos que al final solo me descubrieron una vez por intentar subir la atalaya Pero bueno, aquí estamos y vamos a ver como es esta cosa en la puerta Ah, aquí hay algo, lo intuyo Tranquilo, tranquilo, causa ¿Dónde está Dan Kang Walpole, el asesino? Está muerto, intentó matarme Su pérdida no nos entristece, pero fuiste tú quien ejecutó su traición final, ¿por qué? Eh, por la plata Ah, no ¿Y eso debería consolarme? ¿Asesinaste a nuestros hermanos en La Habana? Eh, yo no sabía, pues Tiene el sentido, mentor Ah, ok Ok, me retracto, no pasa nada, eso no vale en ver James me dice que trataste con los templarios allí ¿Viste al hombre al que llaman sabio? Sí Reconocir a su cara si lo volvieras a ver Ota, ¿cómo no? Eso creo Debo estar seguro ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, 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 pensé yo a pelear con esos hechizosos No hables Vamos Ok, ok, me cayó, se ha cerradito la boca, sí, sí, sí Vámonos Muy bien, misión completada Noqueé a tres asesinos y saqué a cofres de tesoros 2 y 4 Bueno, no encontré los otros dos, así que, bueno ¿Dónde estarían los otros? Seguramente tenía que noquear más Me imagino Bueno Ah, qué dané Todo está permitido Es la única certeza del mundo Todo está permitido Me gusta ese lema Pensar como quiera y actuar como me pl... Oh, oh, Dios Nada más el puente de porquería Seguro lo hizo obvio A ver, ahora, ¿por dónde va? Ah, por acá Creo que es una puerta Sí Y debería de haber algún modo de abrirla Un mecanismo en alguna parte Como un cabrestante Ay, 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 ay La amarilla estaba saltando Eso es ¿Listo? ¿Entonces los templarios andan detrás de tu gente? Hasta que apareciste tú y lo arruinaste todo Éramos nosotros los perseguidores Los hicimos huir despavoritos Pero ahora nos superó No, no Me caí de puta Ya me fui De largo La madre Yo quería ir primero Ya le estaba ganando No, ni modo Parece que el mecanismo de la puerta está roto Vamos a buscar otro camino Sigue, hombre Ya voy Ya te estaba ganando Maldita sea Salto Me caí encima tuyo Tenemos que bucear ¿Dónde estás? Acá estás Vámonos, vámonos ¿Aún sigues respirando? Claro ¿Qué es lo que te cansaste? Lo suficiente para maldecirte Ah, salí primero Te gano, te gano Vale Ah, te gané Debe de haber un gran tesoro ¿Un tesoro? Sé No sé qué nos espera al final del camino Pero más vale que merece Eso dependerá de ti ¿Cómo dices? Lo que vas a presenciar Podría hacerte enloquecer Solo espero que puedas superar la impresión Ya soy mayorcito ¿Ya está? ¿Este es el gran premio que tu mentor me dijo que buscara? Siento decirlo Pero no se parece en nada al hombre que llama del sabio No te precipites Aún nos queda un acertijo que resolver Estas estatuas son como las que vimos antes Pero tienen dibujos grabados en ellas También hay grabados en el suelo Pero son de otro tipo Bueno, me tuve que quedar callado Porque pinches aviones parecían que No sé, una manada de aviones ¿Cómo es eso? No sé Pero Hasta que jodidos los aviones, sinceramente Bueno, a ver Vamos a Hacer el acertijo que es fácil Bien fácil ¿La ves? Sí, sí, sí Sí Uno son predadores Los otros presas ¿Qué predador se alimenta de cada presa? Esa es la cuestión Caramba Bueno, ahí tienes la reunión Hay que emparejar predadores y presas Eso es Listo Y acá bajamos las dos estatuas ¿Qué pasó? No podía bajarlo desde ahí ¿Qué me hacía? Eso Y ahora el otro Eso es Ahora sí se parece Dios es él, el sabio Pero esta cosa tendrá cientos de años Más que eso ¿Seguro que es él? Sí Sus ojos le delatan ¿Dijeron los templarios para que lo necesitaban? Echaron un poco de su sangre en un frasco de cristal ¿Cómo? ¿Este? Exactamente Sí Querían preguntarle también por el observatorio Pero escapó Ya hemos terminado ¿Listo? Misión completada Al cien por ciento Típico cuando no hay nada de secundario Lo saco al cien por ciento ¿Y quién no? ¿Quién no? ¿Listo? A ver Vamos a ver qué sigue Mira, mira, mira Esa caminata cruzada De que con ese lasto de A la fe ¿Se puede saber qué diablos ha sido eso? ¡Jim! Y se fue Silencio ¿Qué pasó? La estatua del templo ¿Era el hombre al que viste en La Habana? Sí, su vivo retrato Parece que han dado con otro sabio La búsqueda del observatorio comienza de nuevo ¿Por eso susurramos? Esto es tu culpa, Capitán Kenway ¿Qué pasó? Los mapas que vendiste a los templarios Los han llevado hasta nosotros Ahora los agentes de dos imperios Saben exactamente dónde operamos Yo me encargaré, mentor También han capturado a su tripulación Me pregunto cuánto le importaron sus vidas Ok, esto sí se pone en serio Por la tripulación Toma esto ¿Qué es eso? No llamarás la atención Y te cobrarás menos vidas Ok Pero prefiero matar a todo el mundo Bueno, no importa Vamos a usar la cerbatana que me acaba de dar Y me está ardiendo mi ojito Porque me entró algo en la ojitis Pero bueno, la cerbatana es una eficaz arma De distancia así, licenciosa Capaz de lanzar dardos narcóticos O enloquecedores Para comprar dardos Y crearlos Puedes comprarlos O crearlos en tu inventario Bueno Y con las flechitas Usas L2 L2 apuntas L2 disparas En la pierna Se murió Veamos con la vista de Águila Creo que podía apuntar desde aquí No, no me deja Ahí te quedas Eso es Eso es Que se enloquece Este chistoso El capitán también Todos locos Todos locos Por mientras Se están pegando Eso es enorme Sí El que queda Hola Dios Gracias Pero nada de clemencia Vamos a ver Vamos a ver Mientras se pegan Estos chistosos Acá hay otro Para liberar Tranquilizaos Amigos No podéis Con nosotros Que me lleve El diablo Si esto ocurre De nuevo Vamos a cargar El arma Se murió Se murió Creo Si se murió Ah ok Se mueren también Solitos Ok Vamos ¿Florence Kripps? ¿Ese lo hemos agarrado En el de los templarios? No Vamos Vamos a agarrar ahí La atalaya Para tener un poco Más de visión También En el mapa Lorence Kripps Ese no apareció ¿No? Cuando llegamos Con el líder Templario Oh Shit Todo lo de muertos Oh What? Pero bueno De Chiripaza Agarramos el fragmento Vamos a seguir liberando Todos los demás Escuchadme Si me soltáis Me portaré bien A ver el maldito No llega Ahí está Ahora sí llegó Mientras el otro Se está durmiendo No me va a ver Eso es Sigamos buscando No puedo subir por acá Se me caí No Madre Edward Sube Sube Por pinche Edward Madre Tanto te cuesta Jesús Vaya desastre Ni lo mencionas A ver Sigamos Ahí hay más Aquí hay otro Me vio Me vio Y con los aviones De jet Ya se lo volaron Ahí Me voy a quedar Callado por los aviones ¿O qué? Métele bala Métele bala Puta ¿En serio? Tengo que clear shot ¡Eh, no! La madre Él hizo baja Le pegó de casualidad ¡Qué mentira! Un puñetazo Se va a morir No jodas Una baja Me hicieron Pense Pense Se quedan viendo Ahora ¿Qué fue? Se escapó ¿Qué? ¡Oh, pegan! Este pinche Capitán estúpido Qué desgracia ¡Ay! ¡Ay, sí! Ya está Siguiente Hola, compañero Ah, la caucita Me van a ver Tranquilizaos aquí No podéis con nosotros Dispara, pues Dispara Madre, viene más Ya no tengo más de eso Me quedan dos de Que son para dormir Y al menos Esos chistosos Que no deberían pegarse Ah, espera Están Siguiendo peleando Ahí ¿Y el otro qué? Se queda de adorno Ahí está, ahí está Espérale, espérale Ahí te voy Eso es Sigamos Liberando Ah, ya no se puede Ok Bueno, hice una baja ¿No? Porque le metieron Un puñetazo ¿Ves a ese viejo carcamal? Es un esclavista Llamado Lorenz Prince Ahora vive a cuerpo De rey en Jamaica Hace años Que vamos tras ese perro Mierda Casi era nuestro Vaya Los asesinos Sois tipos alegres ¿Eh? Todo el día Con el ceño fruncido Capitán Kenway Posees grandes cualidades Gracias, amigos Son innatas Pero eres grosero Y arrogante Todo el día Con un uniforme Que no te has ganado Eh Todo está permitido ¿No era ese Vuestro lema? Ah, turn down Te eximo de tus errores En La Habana Y en otras partes Pero no eres bienvenido aquí Está mal Bueno, pues me voy Peme Voy resentido Que nunca más vuelvo Chao Lo siento, amigo Ojalá no fuera así Acabo que ni quería Bueno, al menos Se dio cuenta De que ya no somos El enemigo Y vamos a ver ¿Qué enemigos tan risueños tienes? Mereces su destén, Edward Te pavoneas como si fueras De los nuestros Avergüenzas nuestra causa ¿Y cuál es Vuestra causa? Pues Matamos gente A los templarios Y a sus socios Hombres que quieren Controlar toda la tierra Diciendo que es En aras de la paz Y el orden Parecen las últimas Palabras de Dukas ¿Lo ves? Se trata del poder De robarnos la libertad De dominarnos ¿Eso es otro mensaje? ¿De uno de tus amigos? Sí Te lo mostraré A ver, un mensajito Tenemos Estos son los contratos De asesinato Que tenemos que hacer También como misiones secundarias Y poco a poco Bueno, ya vamos haciendo Yo hice unas cuantas Al principio Y bueno, era algo secundario Usa dardos narcóticos Con los guardias Cinco de ocho Ok, me faltaron todavía Y bueno Y eso que pensé Que había usado un montón Bueno, no importa Sé que nuestro credo No te ha impresionado Precisamente ¿El dinero Te haría cambiar De opinión? ¿Cómo no? Por supuesto Entonces Haz algunos trabajillos Por las indias occidentales Para nosotros Y te recompensaremos Así de simple Ok Listo Ah, podemos interactuar Directamente aquí Con ella Tulum Estamos en Tulum Interactuar Me dice A ver Tengo que seguir Tengo un último secreto Que revelarte Ok, vamos a ver ¿Hace cuánto Que formas parte De los asesinos? Un par de años Conocí a Atabai En ciudad española Y hubo algo de él Que atrajo mi confianza Una especie de sabiduría ¿Todo es idea suya? ¿De su clan? No, señor Los asesinos Y los templarios Llevan miles de años En guerra Por todo el mundo Le roban Los asesinos muertos Digan que están muertos Cuando los europeos Llegaron Nuestros grupos Entendieron La cultura La religión Y las lenguas Dividen a la gente Bueno, ahí les dejo Pero el credo De los asesinos Tiene algo que Trastiende todas las fronteras El amor por la vida Y la libertad Recuerda un poco A Nasau, ¿no? Sí Un poco Muy bien Estamos llegando No sé a dónde Vamos a ver A dónde nos está llevando Ajá Ahí está, pues Esta puertota Gigante Ya está Coge la piedra Que descubriste En la estela maya Colócala aquí Ok Una menos Dos docenas más Y terminas ¿Y qué saco yo De todo esto? Para empezar El respeto De los hombres Y mujeres Que has puesto En peligro Y si eso no basta Hay un tesoro Tras esa puerta Tiene muchos siglos De antigüedad Imagino que merecerá La pena, ¿no? Hacer el esfuerzo De encontrar Cada una de ellas ¿Piensas regresar A Nasau? Sí Cuando otro contrato Me lleve allí Este es mi hogar Por ahora Bueno Nos vemos entonces Y acá Yo que sepa Tenía Otra más Pero no me deja ponerla Bueno, parece que no Eso se puede poner después Bueno, vámonos entonces De aquí Y hasta aquí También lo voy a dejar yo Ya que hemos cumplido Todas estas misiones Bien chéveres Que justo han salido De aquí De Assassin's Creed Que estuvo todo bueno Todo lo que Estuvimos sacando A los asesinos Y a la tripulación Que habían sido arrestados O no arrestados No, capturados Y que noquearon A un pobre asesino Sin querer y querida Pero bueno Lo voy a dejar hasta aquí Como digo Espero que les haya gustado Esa parte de Assassin's Creed 4 Black Black Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video amigos Chao Chao Justo llegué al barquito ¿Qué dice? Desplazamiento rápido Eh, sí Eso ya lo habíamos visto Bueno Nos vemos Chao Chao